¿Quién me lo manda a poner los ojos? ¿Dónde? En una estrella que está tan alta ¡Un grito mezquital! Y grito que se quedaría en nuestras presentaciones por muchos años ¡Estrilla! ¡Estrilla! La única estrella que tiene mi cielo Se está doblando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco la va tapando ¡Ay, compadre! Que yo quiero que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos? En una estrella del infinito Y que soy de la acordeón ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos de una estrella que está tan alta? ¡Eso! A ver, ¿quién adivina la que sigue? El timing, novato. El timing. ¡Pum! Un segundo marca la diferencia. Un segundo que falle. No necesita presentación la rola que sigue. ¡Rola a nós! ¡Rubo Estrella! ¡Rubo Estrella! ¡Rubo Estrella! ¡Rubo Estrella!